El dios de los pesimistas Nunca hubiera imaginado La ciudad de Santa Fe Bajo las aguas del salado El río desbordó con furia Su caudal en pocas horas El agua se apoderó de la ciudad No da todo tiempo a rescatar Ni un simple recuerdo familiar Le rían radios y televisión La noticia de la inundación La gente influyendo de sus casas Con gran demora e indignación Que el viejo y que vieron cual arancio Que brillaba con dolor Como el agua se llevaba Sufrenciados y muros La metanada de desplazgo Alguna isleña inundación Seis días de lluvias intensas Seis días sin ver el sol Tantos días de fin Intensas días de desolación Tanta gente que en las aguas Para siempre se durmió Tantos años de trabajo Tanta tragedia se llevó Tanta tragedia se llevó Tanto dolor La esperanza floreció Cuando la lluvia mundial Tanta se llevó Demostrando que en el mundo La solidaridad es un valor Que aún no se perdió Que aún no se perdió Seis días de lluvias intensas Seis días sin ver el sol Tantos días de fin Tantos días de desolación Tanta gente que en las aguas Para siempre se durmió Tantos años de trabajo Que esta tragedia se llevó Así que si lo haces Upload a los barcos Tantos días de desolación Tanta gente que en las aguas 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!